En general, tenemos la idea de que los peces son bastante tontos, sobre todo que tienen muy mala memoria. Vamos a ver en este vídeo varios ejemplos de cómo son bastante valios todo lo que pensamos. Son capaces de reconocer individuos, de recordar interacciones sociales, recordar mapas e incluso comunicarse entre especies. Hoy, en Combo de Gata. Vamos a empezar por un punto en el que los peces suelen tener mala fama, la memoria. Está por el rumor de que los peces tienen una memoria de solamente 3 segundos, lo cual no es cierto. Empecemos por un ejemplo sencillo, un scanque con Koi, los típicos de las carpas de colores. Se ha visto cómo los peces son capaces de recordar en qué lado del estanque se les suele echar alimento. De hecho, si por la mañana se les echa en el lado izquierdo y por la tarde en el derecho, por la mañana estarán en el lado izquierdo y por la tarde estarán más concentrados en el lado derecho. También se ha visto cómo pueden responder, asociar estímulos a la obtención de alimento. Por ejemplo, que se enciende una luz o que se enciende un sonido. Es el típico ejemplo del perro de palo, con lo cual ya vemos que la memoria dura más de 3 segundos. Pero bueno, vamos con las hazañas un poco más complejas. Está el caso de los gobios. Los gobios son unos espececitos que suelen vivir en charcas, sobre todo en la zona intermarial, y son capaces de, hasta cierto punto, pasar de una charca a otra y desplazarse por tierra. Esto lo hacen para buscar alimento o para escapar de peligros. Sin embargo, tampoco pueden desplazarse mucho por tierra, con lo cual tampoco pueden estar siempre ahí a tientas buscando la siguiente charca. Sobre todo si la cuestión es escapar de peligros. Entonces, son capaces de tener un mapa mental de dónde están las charcas vecinas, más cercanas, para en caso de necesidad poder ir rápidamente a una de ellas. O sea, tienen un mapa mental de todas las charcas por las que han pasado y dónde están situadas y a qué distancia están. Se ha visto que esto pueden recordarlo durante bastante tiempo. En un experimento, cogieron luego distintas charcas y los pusieron en un estanque. Y, 40 días más tarde, los volvieron a llevar a la charca, a su charca original, y eran capaces de reconocer que estaban en su charca, por un lado, y recordar dónde estaban las charcas vecinas. Lo cual requiere ya de una memoria y también de un reconocimiento espacial bastante mayor. Hay muchos otros ejemplos con mini laberintos en los que los peces son capaces de recordar rutas de escape o dónde encontrar el alimento. Y es que, en el medio real, en el donde viven, realmente necesitan estas habilidades. Ya sea un arrecife, o un río, o una charca, tienen que saber, sobre todo, dónde esconderse en caso de peligro, que es lo que más urgencia necesitarán llegar al momento. Pero también tienen que encontrar alimentos, donde pueden encontrarse otros, bueno, donde suelen ser los depredadores o potenciales parejas. Entonces, es de esperar que hayan adquirido estas habilidades de memoria y de reconocimiento espacial. Además, las especies migradoras, o que suelen moverse bastante, también necesitan recordar tanto las rutas de migración, como dónde se encuentran los distintos arrecifes en los que visitan, o cosas así. Y también todas las especies que son sociales, también son capaces de reconocer individuos y de recordar interacciones con ellos. Recordar con qué individuos han tenido interacciones positivas, con cuáles negativas, para así decidir con quién juntarse o con quién no. O sea, establecer relaciones sociales requiere de una memoria y de una capacidad de reconocer a los individuos como individuos separados. Además de adaptar su comportamiento en función de las experiencias pasadas con dichos individuos. Vamos ahora con un caso un poco más curioso, donde entra en juego la inteligencia metabélica e incluso la inteligencia de mercado. Bueno, la inteligencia metabélica hace un poco referencia a la capacidad de ser un poco retorcido y de cooperar o aprovecharte de otros en función de lo que mejor te venga. Como un político o un hombre de negocio, vamos. Ya hice un vídeo hace un tiempo donde mencionaba la inteligencia metabélica, pero después por aquí arriba vamos a intentar verlo. Y en este caso los animales retorcidos son los lábridos limpiadores, unos pececillos bastante lindos que se alimentan de los parásitos que hay en la boca de otros peces. Entonces el pez grande abre la boca y deja que el lábrido limpiador, o bueno, hay otras especies de peces limpiadores, se metan dentro de su boca incluso y se coman los restos que puede dar de comida o principalmente parásitos. En teoría es una relación maravillosa, todo bonito, en la que el lábrido obtiene alimento y el otro pez se desparasita, o sea, se elimina los parásitos que puede haber en su boca. Con lo cual los dos salen ganando, en teoría. Pero no todo es tan bonito, porque al igual que pasa con los humanos hay individuos que son un poco más retorcidos e intentan aprovecharse del otro. Porque al igual que alimentarse de parásitos y de restos está bien, pero si te llevas un bocadito de la mucosa de la boca del otro pez, pues está más rico aún. Al otro pez le duele, claro, lo estás pegando un bocadito en su carne. Pero bueno, un accidente en el trabajo le puede pasar a cualquiera, solamente un accidente. Entonces ahí hay una balanza, una relación entre simbiosis, colaboración y un semi-parasitismo, que es muy interesante y que abre muchas dinámicas. Hasta qué punto el otro pez soporta que le hagan daño durante la limpieza o no. Y también hasta qué punto el lábrido se intenta aprovechar del otro pez. Por un lado, al pez grande, al cliente, cuando no hace gracia, y si recibe mucho bocado, si se puede llegar a enfadar, puede intentar perseguir al limpiador. Lo cual hace que el limpiador, pues luego, mejore su comportamiento a mediados del corto plazo. También el limpiador, si ha enfadado el otro pez, puede intentar calmarlo y le dan masajitos en la espalda. Recuerda, me pareció súper curioso cuando lo leí. Por lo visto hacen masajitos con las aletas pálvicas en la espalda del otro pez para relajarlo. Y así mejorar su relación y conseguir seguir trabajando con él. Pero la mentalidad de negocio de estos peces va incluso más allá. O sea, tienden a dar preferencia a los clientes que son visitantes. Por ejemplo, hay algunos peces que viven siempre en el arrecife y otros que son más viajeros y que van de un arrecife a otro. Como pueden ser los veros. Entonces, los peces de limpiadores tienden a dar preferencia a los veros y a estos peces de viajeros en contraposición a los peces locales, que siempre van a estar ahí. Además, cuando hay muchos peces en el área, los limpiadores suelen aprovecharse un poco más y dar más bocallitos durante la limpieza. Quizá porque saben que van a tener trabajo. Por el contrario, si hay otro pez mirando, los limpiadores se comportan mejor para no espantar a este potencial cliente. Porque los clientes también hacen eso. O sea, también muchas veces observan cómo está siendo la limpieza de otro pez para decidir si quedarse ahí o irse a otro sitio. Vamos, toda una serie de maquinaciones que nos hacen ver que son bastante más listos de lo que pensábamos y que tienen bastante memoria y bastante capacidad de decisión. Y vamos a acabar con un caso aún más alucinante sobre distintas especies que cazan colaborando entre sí. Esto se ha visto en distintas especies de meros, un pez que puedes encontrar fácilmente en la sección de pescadería de tu supermercado. Pero los meros son peces carnívoros bastante grandes y voluminosos. Cuando hay una peza escondida en recovecos de la roca o de los corales a la cual no pueden acceder, buscan ayuda de otras especies que sean más estilos. O sea, que tienen habilidades o tengan habilidades que ya no tienen. Uno de los colaboradores más frecuentes suelen salir las morenas, que son alargadas y delgadas, con lo cual pueden empezar a seguir por los recovecos. Pero también se ha visto colaborar con pulpos o con otros peces o con peces pavo que rompen el colar, o sea, que se comen el colar, con lo cual también pueden ayudar a abrir el hueco. Entonces, cuando el mero ve a esta presa, se queda buscando colaboradores, posibles especies que puedan ayudarle. Y cuando ve a una, va hacia ella, le llama su atención y luego va hacia donde está la presa escondida y se coloca en vertical para señalarle dónde está la presa. Entonces, la morena o lo que sea, se mete por los recovecos e intenta cazar y o bien la morena consigue cazarlo o la presa se intenta escapar y a lo mejor el mero entonces consigue capturarla. No se reparten la presa, pero bueno, pues los dos tienen la opción de conseguirla. Además, establecen relaciones más o menos estables de colaboración. Porque el otro pez, la morena o lo que sea, puede decidir si ayudar al mero o intentar capturar la presa o no, o si ignorarlo. Entonces, los meros, cuando están en una reciclutiva y conocen, porque son los peces bastante viajeros, recuerdan qué individuos les han ayudado previamente y cuáles les han ignorado. Entonces, cuando encuentran una presa escondida, pues van a buscar a un individuo con el que hayan colaborado previamente de forma satisfactoria. Con lo cual, todo este proceso indica que tienen de memoria tanto espacial como para reconocer, como para recordar eventos e interacciones. Capacidad de reconocer individuos y también una capacidad de planificación a lo largo del tiempo. Nada más para un pez que normalmente vemos en un plato con magnición de patatas. Y es que los peces tienen una vida interior mucho más rica de lo que normalmente se pensaba. Tienen personalidad, hay individuos que son más agresivos o más calmados, más... Más curiosos, más miedosos, más activos o menos. E incluso esta personalidad puede cambiar según eventos que hayan sufrido. Como por ejemplo, es que van por los pelos de las flauces de un depredador. Estudiar las emociones y los sentimientos de los animales no es algo muy sencillo desde el punto de vista científico, porque no podemos saber qué sienten, solo lo que hacen. Pero se les ha visto jugar simplemente por jugar, con lo cual parece ser que sienten diversión. Se les ha visto huir del daño o de cosas que les producen malestar, con lo cual sienten dolor, sienten estrés. Y también se ha visto mostrar todos los síntomas de una depresión. Los mismos neuroquímicos que tenemos nosotros cuando estamos deprimidos, apatía, falta de apetito, etc. No voy a entrar en el debate de lo que esto supone desde el punto de vista ético del medio de este animal, en la industria alimentaria o de las mascotas, donde los peces son a los que menos atención se les presta, pero deja la puerta abierta. Y es que los peces han sido muy infravalorados, pero tienen unas capacidades asombrosas. La verdad es que yo he vendido un montón documentándole para este vídeo y seguro que me he dejado muchas historias curiosas y fascinantes. Que, bueno, si conocéis alguna o alguna historia de vuestros peces de acuario, podéis ponerlo en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle a like y suscribiros para ver más. Dejo en la descripción las fuentes por si queréis ver más el tema y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao, bacala!